El gobierno regional está haciendo su estrategia de desarrollo regional. Ya nos presentaron un borrador, pero nosotros le pedimos al intendente que esto fuera participativo y así surgió la idea de hacer talleres provinciales. Este miércoles 12 desde las 9 y media y durante todo el día va a haber un equipo de la Universidad de Valparaíso haciendo estos talleres. Yo invito a la gente que esté interesada en participar en esta carta de navegación. La estrategia de desarrollo regional es el PLADECO de la región y todo el proyecto tiene que estar ajustado a ese instrumento de planificación. Así que es importante la opinión de la comunidad, de la comunidad organizada. Hay preguntas que hay que hacer. El Valle de la Concagua es agrícola, es agrícola y minero, es agrícola y turístico. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos. El patrimonio, qué importancia tiene para la gente el patrimonio. En este taller tienen que expresarse esas opiniones. Nosotros vamos a estar ahí al principio para saludar y esperamos que participe mucha gente.